Hola amigos, yo voy a hacer una voltereta haciendo locuras. Si, si me han activado nada, ninguna voltereta, que te voy a dar un cascazo para que se lo pague a la novia tuya el video. Ya, 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 deja de brincar. Si, ven ahí, para darte un cascazo, vení. Bien amigos de Landrito, eso es el espejo ahí, papá. Ya de brindar que se rompen los colchones, porque no te he dormido. Pero si usted está escuchando el video. Bueno...